La Malagueña Curreña La Malagueña Curreña No hay quien la sepa cantar Solo los marineritos que navegan en la mar La Malagueña Curreña No hay quien la sepa cantar Solo los marineritos que navegan en la mar Anoche, anoche y al amanecer Soñé vida mía que tú habías de ser Anoche, anoche y a la madrugada Soñé vida mía que contigo estaba Música Esta es la Malagueña Esta es la Malagueña Esta es la Malagueña La que mi abuelo cantaba Le daba la guacharasca Mi abuela la zapateaba Esta es la Malagueña La que mi abuelo cantaba Le daba la guacharasca Mi abuela la zapateaba Que me voy, me voy, voy a navegar Con los marineros que andan en la mar Que me voy, me voy, voy a navegar Con los marineros que andan en la mar Suénele recio a la artesa Suénele recio a la artesa Suénele recio a la artesa Hombre y mujeres costeñas Suénele recio a la artesa Hombre y mujeres costeñas Remando de pie a cabeza Bailando la Malagueña Suénele recio a la artesa Hombre y mujeres costeñas Remando de pie a cabeza Bailando la Malagueña Anoche, noche y en el amanecer Soñé vida mía Que pares de ser Anoche, noche y en la madrugada Soñé vida mía Que contigo estaba Apúrale vida mía Apúrale vida mía Apúrale vida mía Apúrale vida mía Ya se va la embarcación Nos vamos al extranjero A gozar de nuestro amor Apúrale vida mía Ya se va la embarcación Nos vamos al extranjero A gozar de nuestro amor Que me voy, me voy, voy a navegar Con los marineros que andan en la mar Que me voy, me voy, voy a navegar Con los marineros que andan en la mar Con los marineros que andan en la mar Una de las veces Me voy, voy, voy a navegar Pero no habrá